Gracias por dedicarle unos minutos a este segmento de Despierta Tampa Bay. Hoy me acompaña aquí en los estudios el doctor Javier Pinilla, que nos va a hablar de la importancia de todo lo que tiene que ver donaciones de sangre y plaquetas en tratamientos para el cáncer. Buenos días doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días Luis. Doctor, quiero que me hable y me diga cuán seguro realmente es una transfusión de sangre o de plaquetas. Realmente con los avances tecnológicos hoy en día las transfusiones de sangre y plaquetas son extremadamente seguras porque se hace un screening al donante, además de la sangre que llega a los laboratorios, a los bancos de sangre y uno está seguro de que cuando administramos esta sangre no hay ninguna evidencia de hepatitis, de virus de sida o de cualquier otro patógeno que pueda contaminar estos productos. Doctor, a veces no nos imaginamos que en un tratamiento de cáncer se va a requerir ya sean sangres y plaquetas. ¿Por qué es esto? Realmente Luis, los tratamientos que usamos hoy en día para el cáncer, sea hematológico o de tumores sólidos, pues la mayoría de las veces requiere la quimioterapia y la quimioterapia obviamente mata las células tumorales pero también elimina o frena la producción de las células que normalmente producen las células rojas, los hematíes o las plaquetas. ¿En qué consiste la transfusión ya sea de sangre o de plaquetas? Realmente es algo bastante sencillo, es la administración de un producto, en este caso solo de células rojas, de nitrocitos que se llama, o de plaquetas que se acumulan o se almacenan en un banco de sangre y esas bolsas se acumulan durante cierto tiempo y en un momento determinado, si el paciente lo requiere, se les administra a través de la vía venosa. Le pregunto, ¿existe algún tipo de riesgo en este tipo de tratamiento? Realmente la transfusión en sí misma, aparte del riesgo infeccioso que podría connotar y como te he dicho es muy segura, es el riesgo de las reacciones transfusionales que a veces ocurren porque es un producto que al menos tiene alguna sustancia que no es completamente del paciente al que se dona y eso puede producir algún escalofrío, fiebre, este tipo de cosas que se controla muy rápidamente con una medicación. Y realmente es positivo donar sangre para poder ayudar a salvar vidas y todo a pacientes de cáncer. Es correcto, la donación de sangre y plaquetas es fundamental en nuestra sociedad porque obviamente ya no solo para los pacientes con cáncer, pero para cualquier tipo de hospital, un accidente, una cirugía, sabemos que la administración de sangre y de plaquetas es necesaria. Gracias doctor por haber venido a compartir todos sus conocimientos con nuestros amigos televidentes y ustedes amigos recuerden visitar nuestra página noticiasya.com y buscar ahí bajo el segmento de Pregúntale al Médico para conseguir más información sobre este tema y también para que se pueda informar, se pueda asesorar. Por el momento les voy a desear a todos ustedes que tengan lindo día y será. Hasta la próxima.